Israel Israel Y lo mismo Son las diez de la noche Igual que otra cualquiera Te recuerdo en silencio Aunque no lo quisiera Pero como olvidarte Si sigue aquí prendida Y siento que te has ido Con parte de mi vida Si darte un solo beso Fue sentirlo mejor Fuiste quien me enseñaste Lo bello del amor Tu dolor lo llevo en mi Tu piel sigue en mi piel Tu risa, tu ilusión Ternura de mujer Si contigo veía Nubes llenas de estrellas Por ti hasta mi universo Parecía primavera Son las diez de la noche Y no te tengo aquí No sabes cuanto te amo Cuanto sufro por ti Por ti Por ti Por ti Mi amor por ti 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 Amor Aquí te estoy esperando Bajo la misma sombra de mi alma Y cerrar a él En otra dimensión Hay un mal Si darte un solo beso fue sentirlo mejor Fuiste quien me enseñaste lo bello del amor Dolor lo llevo en mí, tu piel sigue en mi piel Tu risa, tu ilusión, ternura de mujer Si contigo veía Nubes y a naves estrellas Por ti hasta mi universo Parecía primavera Son las diez de la noche y no te tengo aquí No sabes cuánto te amo, cuánto sufro por ti Por ti Por ti Por ti Mi amor, por ti 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 Del ruiz Israel Israel ¡Suscríbete!